... ... ... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 20 de abril, estrenamos una nueva semana en la que va a continuar la inestabilidad, al menos durante esta primera mitad con tormentas, con chubascos, eso sí, parece que ya de cara al miércoles y a los próximos días este tiempo se va a ir tranquilizando, aunque todavía tendremos mucha nubosidad de lo que resta de semana, pero vamos a ver ahora qué tiempo nos espera mañana martes en nuestra provincia. Va a ser, como decimos, un tiempo inestable, con cielos muy nubosos, cubiertos por prácticamente toda la provincia, con chubascos débiles y esas tormentas que pueden darse sobre todo en las horas centrales del día a mediodías, cuando esas lluvias pueden aparecer y pueden ser un poquito más frecuentes e intensas y todo ello va a ir acompañado de unas temperaturas máximas que descienden ligeramente mañana, pues vamos a bajar hasta los 13 o 14 grados en algunos puntos de la provincia, en algunos puntos, por ejemplo, de la zona este, como vemos Campaspero y Peñafiel vemos ahí que tienen esos 13, 14 grados y unas temperaturas mínimas que se quedan parecidas a las de hoy también, entre los 6 grados como vemos de Campaspero, o los 9, por ejemplo, de Valladolid, capital, entre 7 y 8 también, por el sur de la provincia y esas temperaturas que rondan los 15 grados de temperatura máxima en la zona más occidental y esos 6 o 7 grados también de temperatura mínima. El viento va a girar de componente oeste y va a rolar a componente noreste. Para los próximos días continúa esa inestabilidad, aunque con menos precipitaciones parece, muchas nubes todavía y poca diferencia en las temperaturas. Parece que de cara al jueves suben ligeramente esas temperaturas máximas rondaríamos ya esos 20 grados, pero se lo contaremos con más fiabilidad a medida que nos vayamos acercando a esos días casi ya del fin de semana, al jueves y al viernes. Terminamos ahora este tiempo de la 8 con las maravillosas fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp. Gracias por ver el video.